¡Suscríbete al canal! Y hay dos unidores que no funcionan. Javier, lo que aquí hace falta es un gerente, alguien que se encargue de estas cosas para que usted pueda hacer la gestión comercial, que al fin y al cabo es lo más importante. En eso te doy la razón. Por una vez estoy de acuerdo contigo. Aquí hace falta un gerente. Yo no puedo estar en todo. Bueno, esto ya está. Venga, bajad los dos a la fábrica y aseguraos de que todo se pone en marcha. Y tú, Rafael, mira eso de los pulidores. Ah, por cierto, no quiero preocupar a nadie, pero he empezado a recibir anónimos. ¿Cómo? Que me están escribiendo notas amenazantes. Me acusan de haber denunciado por rojos a muchos de los obreros de la fábrica y dicen que me van a hacer, bueno, en fin, barbaridades. ¿Pero quién puede estar haciendo eso? No lo sé. Pero lo que está claro es que en mis desvelos por mantener la fábrica a salvo de los revolucionarios me puede traer algún problema. ¿Cuánto me das por esto? Elpidia, mujer, si necesitas para comer, yo te fío lo que haga falta, pero no vendas la alianza. No, es que no necesito comida, necesito dinero del que vale ahora. Elpidia, si es que se me parte el corazón de cogértelo. Por favor, es lo que te pido, yo sé lo que me hago. ¿Tan graves? Sí. Andrea Robles, levántate y coge tus cosas, te vienes con nosotras. No. He dicho que te levantes y te vengas con nosotras. Ya no me muevo de aquí si no es conmigo. Andrea, por favor, no seas así, tú me conoces. Sabes que si tu familia ha decidido que vayas a ese convento es porque es lo mejor para ti. Ya le he dicho a mi padre lo que pienso de ese sitio. Andrea, ven con nosotras, es por tu bien. Pues que me devuelvan a mi hijo. ¿Dónde está? Otras presas lo tienen porque yo no. ¿Dónde está mi hijo? Se acabó. He dicho que te vienes con nosotras. No. No. No, 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 no. Suéltame. Suéltame. ¿Dónde está mi hijo? Su hijo ya está en el convento. ¿No querías estar con él? Pues bien, allí lo tienes. ¿Está allí? ¿Está allí? Pues claro. Eres su madre, tienes que estar con él y es así a dónde vas, así que lo mandamos al convento. No. No. La guerra ha terminado y quiero volver a mi vida anterior. Bueno, en la medida de lo posible, claro. Claro. Quería ver a Andrea, en fin, ponernos al día. Hace muchísimo tiempo que no sé nada de ella. Andrea está bien. Lo que ocurre es que no se encuentra aquí en este momento. Ah, ya. ¿Y puedo esperarla? ¿O bueno, me puedes decir al menos dónde puedo localizarla? Bueno, en realidad está con unos familiares fuera de Madrid y va a estar allí por un tiempo. Comprendo, comprendo. La verdad es que Madrid está prácticamente inhabitable, ¿no? Sí. Con toda esta escasez, ¿no? Exacto. Oye, ¿me puedes dar la dirección? Así podría escribirla. Bueno, en realidad es que están viajando y hablamos con ella por teléfono. No están instalándose en ningún sitio. En cuanto hablemos, le diré que has preguntado por ella. Vaya. Está visto que no tengo suerte. Porque el otro día envié a un ayudante mío con un mensaje y nadie supo decirle nada de Andrea. Y hoy vengo y está de viaje. ¿Hacia dónde se dirigen, si no es indiscreción? Pues no tienen un destino fijo. Si me disculpas, Mario, pensaba marcharme cuando has llamado. Si... Si hablamos con ella, le diré que has preguntado. ¿Y el niño? No lo sé. Ella dice que se lo quitaron en la cárcel y que no lo ha vuelto a ver. A ella le cuentan que está allí y se lo van a devolver, pero yo no me lo creo. Se lo habrán llevado a algún orfanato, seguro. Es duerme a pila y se lo han quitado por roja. Aquí ya me han tirado de algún caso así. No tienen bastante con haber vencido. También obligan a todo el mundo a pensar como ellos. Pepe, ¿tú no te metes en los políticos oye? Ya sabes que no. No quiero que te pase nada, mi amor. Vaya, ¿cuánto hace que no me decías, mi amor? No lo sé, pero quería decírtelo. Pues me gusta. ¿Cómo has hecho para que te dejaran verme? Sobornado al guardia. ¿Y con qué dinero, si no tenemos nada? Lo importante es que por fin he podido verte. Tú, olvídate de todo lo demás. Yo estoy fuera y sé lo que me hago. ¿Estás malo? No, estoy bien. No te preocupes. ¿Te dan mantas por la noche? Claro, mujer. Ya, ¿cuántas? Una y seguro que es un trapo. No. Oye, escucha. He conocido aquí a alguien que creo que ha visto a Antonio. ¿Nuestro hijo de dónde? Es uno que ha estado preso en la cárcel de Guadalajara. Y dice que allí conoció a un tal Antonio, que por lo que hemos hablado podría ser el nuestro. ¿Tú crees? Podría ser. La edad es la misma de Antonio. Y dice que le habían cogido viniendo del Frente Republicano de Valencia. Él estaba allí. Y es de Madrid también como él. Ay, Dios mío, si fuera nuestro Antonio. Ojalá. Sabes, he estado mucho tiempo pensando. Aquí no te dejan hacer otra cosa. He pensado en Antonio, en lo mucho que discutíamos. Bueno, él te quiere y te respeta, pero también tiene su carácter. Ahora echo de menos nuestras discusiones. Daría lo que fuera por poderle abrazar. Aunque sea la última vez. Decirle que yo también le quiero. Pero ¿cómo va a dudar de que le quieres? Gracias a ti es lo que es, un hombre cabal, como su padre. Hijo de padres viejos. Dicen que salen malcriados. ¿Te acuerdas cómo te desesperabas cuando por mucho que lo intentábamos el hijo no venía? Y tú no hacías más que decir, ay, Pepe, que me voy a quedar seca. Pero no te quedaste. Tardamos, pero hicimos un buen trabajo. Pepe, si a ti te pasa algo, yo me muero. ¿Cómo que vas a morir, si tú eres la más fuerte de los dos? Pepe. La visita se ha acabado. Cuídate mucho. Cuídate tú, abrígate por la noche. ¿Volverás? No dudas. Acuérdate cárcel de Guadalajara. Adiós, mi amor. Era soberbia lo único que había en vuestro corazón. Por eso el Señor os castigó. Ha castigado vuestra jactancia con la derrota. Vuestra soberbia con la sumisión. Y vuestra lujuria con la castidad. Y muchas de vosotras, además, habéis traído el pecado entre nosotras, engendrando hijos fuera de la salvaguardia de nuestra Santa Madre Iglesia. Creíais que vuestro desorden moral no era conocido por nadie. Que nadie iba a pediros cuenta por ello. Pero ya veis que no. Quiero ver a mi hijo. No escuchas mis palabras. Comprende por qué estás aquí y acepta lo que te pasa. ¿Que acepte qué? Que me robéis a mi hijo. Nadie te ha robado a tu hijo. Un hijo es el tesoro más grande que Dios le da a la mujer. Un tesoro que hay que educar dentro de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Pero para hacerlo hay que tener el corazón puro y alejado del pecado. Como si no ibais a cuidar de vuestros hijos. ¿Y usted qué sabrá? Jamás podrá ni siquiera imaginar lo que siente una madre. Ni el dolor que nos habéis provocado al separarnos de ellos. Hay que ser muy despiadada. Y tener mucha maldad en el corazón para hacerlos esto. Y si Dios existe y castiga el pecado, serán las personas como usted las que terminen en el infierno. ¡Devolvedme a mi hijo! ¡Hacéis que se calle! ¡Hacéis que se calle! ¡Devolvedme a mi hijo! ¡Quiero que me devolváis a mi hijo! ¿Dónde está? ¡Quiero saber dónde está mi hijo! ¡Que me lo devuelvan! ¡Dónde está! ¡No me haces! ¡Soltadme por favor! ¿Dónde está mi hijo? ¡Que no quiero ver dónde está mi hijo! ¡Decídmelo por favor! ¡No me haces! ¡No! ¡No quiero! ¡Por favor! ¿Dónde está mi hijo? ¡No! ¡Dónde está mi hijo! ¡Por favor! ¡Fúlzámelo! ¡Escúchame! ¡Devolvame a mi hijo! ¡Por favor! ¡No me deje aquí! ¡Por favor! ¡Escúchame! ¡El es muy pequeño! ¡Y seguro que está solo! ¡Me se necesitan! ¡Por favor! ¡No pidas! ¡Devolvame a mi hijo! ¡Por favor! ¡Much! 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 Gracias por ver el video.